¡Oye, oye, oye! Música Sara, loco, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Sara, loco, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Allá para la familia Flores Familia Salvador Sara, loco, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Sera, loco, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Tamayo, tamacán en doba yo Sé que yo sé que gane en doba yo Tamayo, tamacán en doba yo Sé que yo sé que gane en doba yo Y nos vamos saludando Hasta Paredón Peras, compa Allá para la familia Ramírez Cruz Para el señor Marcelino Para su comitiva A bolsito, primo Sera, loco, comeba yo Sera, loco, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Sera, loco, comeba yo Sera, loco, comeba yo Sera, que aún cuenta, comeba yo Música Juvios, Juvias, ganes doba yo Sé que yo sé que gane en doba yo Sera, que aún sorrow Juvios, Juvias, ganes doba yo Sé que yo sé que gane en doba yo La batalla de bonita dios Ah, si no más suena La banda pereña, compa Para todos a Martín Pera, sí señor Salve pues, por ahí nomás queda hombre La música de mi tierra hombre Algo del señor Mateo Reyes Vamos a conocer con otro tema más Para todos ustedes Para que sigan divirtiéndose por acá hombre Con la música de la banda pereña Vamos a avanzar con más música ¡Avance!